All right, so ayer estuve hablando y comentando sobre la pelea entre Robson Konsecao y Emmanuel Navarrete, una pelea que yo no entendí como Robson Konsecao obtuvo, porque Emmanuel Navarrete es el campeón WBO y la mandatoria es Bell, no es Konsecao, y Konsecao no está rankeado en ninguna organización, y antes de pelear contra Navarrete tuvo una pelea donde era un no contest con un boxer llamado Polanco, no sé cómo obtuvo acceso para esa pelea, pero el chico ni siquiera estaba rankeado, pasó también lo mismo con Oscar Valdés, Oscar Valdés no estaba rankeado en ningún organismo y de alguna manera u otra consiguió ser la mandatoria de Emmanuel Navarrete, tenemos aquí a dos boxadores que han peleado contra Emmanuel Navarrete y ninguno estaba rankeado en ningún top 10. Yo ayer, si tenía dudas sobre cómo haría Emmanuel Navarrete con Shaqie Foster, se me aclaró todo ayer. La pelea que tuvo Emmanuel Navarrete contra Robson me demostró que este chico de verdad no tiene ninguna cualidad defensiva y estaba recibiendo golpes de un boxador con Robson Konsecao que no tiene la mejor selección de golpes. Lanza golpes demasiado básicos y pudo clavar a Emmanuel Navarrete. Y lo curioso de todo es que Emmanuel Navarrete le puso dos veces abajo, pero como sacó perro Robson en la última ronda, Navarrete no cerró bien y me di cuenta como que estaba como que se cansó en esa pelea, pero no cerró nada bien en la ronda número 12. Algo muy interesante fue ver cómo los medios trataron a Shakur Stevenson en comparación con Emmanuel Navarrete. Shakur Stevenson tuvo una pelea donde no fue la más vistosa, la mejor para ver, pero hizo lo suficiente para ganar la pelea con el win de los santos con ese estilo, pero Emmanuel Navarrete empató con un boxador que ni siquiera está rankeado top 10. Y la última pelea que tuvo, tuvo un no contest con un boxador llamado Polanco, que nadie lo conoce. So, muy interesante el doble estándar con todo eso, pero no voy a decir mucho. Yo no veo a Emmanuel Navarrete como David Benavidez, ¿ok? Yo no veo lo mismo. Con David Benavidez sí veo defensa. ¿Es la mejor defensa del mundo? No, pero por lo menos sí veo defensa. Con Emmanuel Navarrete absolutamente no veo ninguna defensa. Lo que veo es Miguel Pertset 2.0. Eso es lo que yo veo de Emmanuel Navarrete. Y Emmanuel Navarrete, la única razón por qué no ha perdido más peleas es porque ha evitado un montón de boxadores en diferentes divisiones, ha evitado unificaciones, ha podido, ya tuvo la oportunidad de hacer una pelea con Angel Dio, yo quería ver esa pelea, Angel Dio me gusta mucho como boxador, es de Nuevo México, Albuquerque. Se saltó de la división y para pelear un título en 126 libras, WBO vacante que dejó Shakur Stevenson y volvió a hacer lo mismo cuando Shakur Stevenson volvió a subir a 135 libras y Emmanuel Navarrete lo peleó en 130 libras. Podría haber hecho una pelea con un boxador como Gary Russell Jr. y hay otras peleas que podía haber hecho con Robés y Ramírez, se fue. Todo tiene sentido ahora, todo tiene para mí sentido. Y os voy a decir una cosa, Oshaki Foster tuvo una pelea mucho más difícil con Eduardo Hernández que tiene ese mismo poder que va a tener contra Navarrete. En fact, creo que va a ser una pelea bastante fácil viendo lo que he visto. Liam Wilson pegó un golpe a Navarrete que lo puso al suelo y Navarrete volvió y le pegó de vuelta. Pero si sigues recibiendo tanto castigo y tu cuerpo recibe mucho castigo al final, eso pasa factura para peleas más de élite. Y Oshaki Foster ha peleado con boxadores como Eduardo Hernández, ese boxador que incluso el mismo Navarrete hizo Spawn y dijo que le hizo daño en las costillas, que pegaba muy duro. Enfrentó contra el mexicano Miguel Román y ha enfrentado contra otros boxadores también que tienen mucha pegada. También peleó contra Rey Vargas, no es un noqueador, pero tiene más de un 60% de pegada, eso es bueno. Más de un 50% yo considero que tienen pegada. Y totalmente frustró a Rey Vargas. Y Rey Vargas tiene mejor boxeo que Manuel Navarrete. No, Manuel Navarrete, si se enfrenta contra Oshaki Foster, va a pasarle lo que le pasó a Miguel Berche. Manuel Navarrete va a perder esa pelea y va a perderla mal porque deja demasiadas entradas y solo necesita un boxador que pelee compacto, que sepa defenderse con los guantes y sepa moverse y se ha acabado el rollo. Y simplemente tiene sentido que no haya querido unificar o haya evitado a estos boxadores porque al final del día, a nivel de élite, si tú no tienes defensa, vas a perder. Es así de fácil. Si tú no tienes defensa, te van a noquear. Es así. Adam Konaki, un boxador que es muy excitante, me gustaba. Estaba noqueando a todo el mundo, pero recibía muchos golpes. Nadie le pudo poner abajo hasta que se enfrentó con el suoco este, del chico este, que se enfrentó contra el anti-wilder. Y le puso abajo dos veces, pero venía con una infusión destructora. Así es como yo veo a Navarrete y va a ser otro Miguel Berchet para mí. Si se enfrenta y se atreve a unificar contra Oshaki Foster, que ya la ha llamado para unificar, va a perder esa pelea, en mano a Navarrete. No creo que... Con lo que vi con este chico, con Robson Conceicao, nada. Oshaki Foster tiene una mucha mejor selección de golpes y sobreviviendo a Eduardo Hernández en México. Eso me demuestra todo lo que tengo que ser poco. Para mí Eduardo Hernández pega igual de duro. En fact, tiene casi el mismo nivel de keos que... Incluso hay personas que dicen que Eduardo Hernández pega más duro que Emanuel Navarrete. Así es como está. Peace out para todo el mundo. Damos un like, suscríbete al mejor canal de Boxing Español e Inglés y visite nuestra página www.bogoderaiboxing.com para más información y más noticias. Deuces.